Así es, así quedé como la foto de Nicky y Nicole, ¿por qué? Porque al parecer ya habría terminado con Trueno. Nicky y Nicole ya no estaría más con Trueno, no puedo creerlo, sinceramente. Aquí, Watcha con Facha, bienvenidos a un nuevo video hermosísimo, preciosísimo, pero al parecer este video no es tan precioso porque nos acabamos de enterar que Trueno acaba de terminar con Nicky y Nicole. Y acá te contamos las especificaciones de cómo fue y cómo nos dimos cuenta, y de hecho ya se estaba rumoreando de hace tiempo que Nicky ya no estaba más con Trueno. ¿Y por qué? Porque no los vean juntos, porque no cantaban juntos, porque de hecho ya no había fotos más nuevas juntos. Y así como dice, somos las gordas chusmas, las vecinas chusmas, ¿por qué? Porque ya se había visto de hecho a Nicky y Nicole cantando una canción bastante, bueno, que le hace recordar a Trueno y llorando hace un par de meses, y ahora sí se confirma que ya no están juntos, porque como lo mencionó Multimedia Play en Instagram, Nicky ya no estaría con Trueno. El día de ayer ellos tuvieron un concierto, cantaron Mami Chula, y lo raro es que ellos siempre cantaban Mami Chula juntos, ellos no lo hicieron esta vez y estaban en el mismo escenario, en el mismo momento, bueno, el mismo día, y era costumbre de hacerlo, pero no, ahora se le vincula a Nicky con Alan Gómez. Al parecer es un cantante, de hecho lo sigue en la cuenta privada que tiene, ¿por qué? Porque Nicky Nicole tiene una cuenta privada en donde solo hay 30 personas, entre ellas la de Espósito al parecer, y Alan Gómez, ni siquiera está el supuesto novio que vendría a ser Trueno. Así es, es una cuenta privada donde ella sube cosas y hay como 108 publicaciones. Al parecer esto podría confirmar que ya no estaría con Trueno, además de que estando en el mismo escenario, y ni siquiera habiéndose cruzado una palabra, ya confirma que ellos no están más en pareja. Y así lo empiezan a rumorear muchísimo más fuerte, pero ya es una confirmación, que solo basta que Nicky diga algo o Trueno diga algo, pero veamos qué hacen en estos días que se vienen. Así que suscríbete, activa la comandita y dale like si quieres no perderte de nada, porque acá traemos lo último, y claramente comenta si te gusta o no te gusta la pareja de Trueno y Nicky.